Con este anillo te des gozo hasta que tu muerte nos separe Está fina la barrera El amor y el amor Llamarás tu cuerpo desnudo con ginebra en un postal Bendigando un poco de amor Las ratas te acariciarán y verás tu linda cara Especa el espejo demacrada Y el dolor será tu amor Masturbando tu mirada Tan solo quiero verte llorar Y mandando a la muerte a buscar Tan solo quiero verte gritar En el infierno te dejo sol ¡Prepare! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.